Hola mi gente bella de Hola Mística, les damos una cordial bienvenida a nuestro canal, soy Luz Adriana y en esta oportunidad vamos a hacer un pilotaje para tratar el trastorno bipolar, cuyo código sagrado es el 721, propuesto por el científico y clarividente Gregory Gravobol. Pero antes de dar inicio a esta gestación, te voy a explicar un poco de qué se trata esta enfermedad y luego entraremos de lleno al pilotaje, ¿de acuerdo? Pero antes de continuar los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, déjanos tus comentarios en la parte inferior y comparta este video en especial con aquellas personas que creen que están padeciendo esta difícil enfermedad y que de alguna forma les pueda ayudar a superar este difícil proceso. El trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos y repentinos en el estado de ánimo que se caracteriza por cambios anímicos, patológicos hasta la depresión profunda. Estas fuertes alteraciones pueden durar hasta 4 días. Cuando te deprimes, puedes sentirte triste o sin esperanza y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades cotidianas. Cuando tu estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, es posible que te sientas eufórico, lleno de energía o inusualmente irritable. Estos cambios en el estado de ánimo pueden alterar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. En la mayoría de los casos del trastorno bipolar, se trata con medicamentos y apoyo psicológico o psicoterapia, a los cuales le podemos agregar este poderoso pilotaje mental, sin dejar de seguir los tratamientos con los especialistas de este tipo de alteración mental. Recuerden que los pilotajes se deben hacer durante 21 días y luego de esto lo puedes hacer día por medio, pero si te es fácil realizarlo diariamente, mucho mejor. Recuerda que esto lo puedes realizar para ti o para algún familiar o algún amigo que tenga este tipo de enfermedad. El universo conspira para ayudarte a superar este padecimiento. Dicho esto, vamos a iniciar con el pilotaje. El código sagrado 721 lo puedes repetir 45 veces. Puedes hacer el pilotaje en cualquier momento, te recomiendo que sea en la mañana antes de empezar tu día. Lo puedes hacer en el sitio que te produzca paz y tranquilidad y estés sin ningún tipo de interrupciones. Si lo haces con total convicción, te harás cuenta que todo es posible, que los ángeles de la salud te guiarán y estarán acompañándote siempre. Ponte en modo positivo, en las cosas buenas que vives, en tus alegrías, en la familia y seres queridos. Relaja tu cuerpo y pon en blanco tu mente. Disfruta este momento de tranquilidad en el que te estás conectando con el universo. La mejor manera de conectar adecuadamente con la energía del universo es con fe y convicción de que vas a curar tu cuerpo y tu mente. Vas a realizar en este momento tres respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la nariz lo más lento que tú puedas hacerlo, lo más lento posible. Vamos. Mientras realiza esta respiración, pon la mente en blanco y siente que tu mente ha sanado. El universo recibirá tu deseo a través de las vibraciones que están emitiendo tu alma y tu corazón. Vamos a iniciar con la siguiente oración. En este momento yo, dices tu nombre, conecto con la energía del universo y con todos los ángeles que cuidan de mí, para que mi deseo llegue al infinito. Sé que la energía del Todopoderoso curará todos mis males y mi cuerpo y mi mente estarán sanos a partir de ahora y para siempre. A partir de este momento, activo con fe el código sagrado 721. Amén. Bueno, vamos a empezar con el pilotaje. Recuerda que son 45 veces que repetimos este código 721 con las siguientes frases. Me amo y me acepto tal como soy. 721 Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están en perfecto equilibrio. 721 Doy gracias a la vida por la perfección de mi ser. 721 Los ángeles de la salud siempre me acompañan. 721 721 Tengo confianza plena en mí misma. 721 Tengo confianza plena en mí misma. Me cuido a mí misma porque me amo. 721 721 Estoy a gusto con mi ser. 721 Estoy a gusto con mi ser. 721 Cada uno de mis pensamientos son positivos. 721 Cada uno de mis pensamientos son positivos. 721 721 El universo conspira a mi favor siempre. 721 721 721 721 Confío plenamente en mis habilidades y actitudes. 721 721 721 Me rodeo de personas que me aman y me aceptan. 721 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 La energía del universo sana mi mente. 721 721 721 Tengo la fuerza suficiente para lograr lo que me propongo. 721 721 721 721 721 721 721 721 721 Mi familia y mis amigos. Mi familia y mis amigos. Aceptan como soy. 721 721 721 721 721 721 821 721 721 721 721 721 721 821 721 721 Aumento mi autoestima cada día más. Soy paz, amor, alegría y optimista siempre. Soy un imán y atraigo todo lo bueno a mi vida. Soy un canal de energía pura y perfecta. Me amo tal y como soy. 7, 2, 1. Mi mente está sana y en armonía con el universo. 7, 2, 1. Tengo sueños y la firme voluntad de hacerlo realidad. 7, 2, 1. La paz mental inunda todo mi ser. 7, 2, 1. Mis pensamientos son positivos. 7, 2, 1. El amor y la gratitud inundan mi corazón y mi alma. 7, 2, 1. Mi estado de ánimo y radia felicidad. 7, 2, 1. Respiro, amo y soy feliz. 7, 2, 1. Los ángeles de la salud me mantienen saludable. 7, 2, 1. Toda la energía del universo está conmigo. 7, 2, 1. Mi salud mental es perfecta. 7, 2, 1. Me rodeo a personas sanas mental y emocionalmente. 7, 2, 1. Vibro en sintonía con el amor y con la paz del Todopoderoso. 7, 2, 1. Para mí todo es posible porque confío en la bondad del universo. 7, 2, 1. Yo soy armonía y atraigo energías positivas a mi vida. 7, 2, 1. Mi vida siempre es bella y positiva. 7, 2, 1. Mi salud mental está en armonía con el universo. 7, 2, 1. Atraigo a mi vida pensamientos armoniosos. 7, 2, 1. 7, 2, 1. Amo ser quien soy. 7, 2, 1. Vamos a terminar este pilotaje con la siguiente oración. Dios Todopoderoso, seres de luz y ángeles de la salud. 8, 3, 2, 1. También le doy gracias al universo y a todas las personas que me han animado a conocerme, a valorarme y, sobre todo, amarme a mí misma. 8, 3, 2, 1. 9, 2, 1. 9, 2, 1. 9, 2, 1. 10, 3, 2, 1. Gracias.